es mucho oh hola chicos miren estaba podando mis matas porque me gustan las matas y mira lo que me encontré es algo todo chiquitico ¿Alguien? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama? ¿O qué dinosaurio eres? Ayúdenme, ¿qué hago? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo están? Jeje. Uy, ese cosito habló. Ayúdenme muchachos, ¿cómo le ponemos? Suscríbete. ¡Oh, chiste! ¿Qué le dijo un dinosaurio a otro en la piscina? ¿Ah? Vamos a nadar con los peces prehistóricos. Hola, chicos. Les vengo a contar una historia de una vez en un grupo de dinosaurios que decidieron formar una banda musical. Una banda musical muy bonita. Todas estaban emocionadas por su primera presentación, pero justo antes del concierto, se dieron cuenta de que el baterista era un estegurosario y que no tenía brazos para tocar la batería. Parte 2 Después de varios intentos fallidos, el estegurosario descubrió que podía tocar la batería con su cola. Y la banda tuvo un éxito artundo. Sí. Después, entonces el estegurosario se convirtió en el baterista oficial de la banda. Y se convirtió en el más popular de la prehistoria. ¡Qué bonita historia! Sí. Después de varios intentos fallidos, el estegurosario descubrió que podía tocar la batería con su cola. Y la banda tuvo un éxito artundo. Después, entonces el estegurosario se convirtió en el baterista oficial de la banda. Y se convirtió en el más popular de la prehistoria. ¡Qué bonita historia! Sí. ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! ¿Qué miran? Yo no soy un bicho raro. El raro es él. Sí. Mírenlo. Yo no soy raro, no, el raro eres tú, mírate. No, el raro eres tú, eh, ¿sabes qué? Mejor me voy, chao. Oh, jugosita, cuídate, nos vemos, chao, suscríbete. Oh, chiste. Oye, primo, ¿por qué los dinosaurios no podían jugar al billar? Primo, ¿por qué? Porque siempre se les iba a la bola. Oh, chiste. ¿Por qué los dinosaurios no podían hacer yoga? Porque siempre se les trababa el estiramiento. Oh, chiste. Oye, primo, ¿qué le dice un dinosaurio a otro en el restaurante? Primo, ¿qué le dice? ¿Qué tal si compartimos una ensalada de lechos? Oh, chiste. Oye, primo, ¿qué le dice un dinosaurio a otro cuando lo bebe con un nuevo teléfono móvil? Primo, ¿qué le dice? Es una linfosavagurusa. Dicen que este filtro desaparece las co... ¿Qué? ¿Una farsa? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, es cierto, chicos. ¡Pruébenlo! ¡Quiérgase! ¡Oye tío! ¿Te sabes el chiste del noé? ¿Yo tampoco? Ni 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 no. Jejeje... ¡Pues yo tampoco! Oye amigos... ...me encontré beba wise! ¡Claro que me acuerdo de ti! ¿Tienes peleador? Pues peleemos... te voy a morder te voy a morder tu me revives uno tu me revives uno suéltame hasta el grupo a ver vamos a beber que vamos a comer tengo mucha hambre que rico uy el grabado ah ah qué qué pasó no te acuerdas de mi dino adiós esta luna se la regalo a todos mis servidores civil gracias a ustedes me estoy inspirando cada día más los quiero mucho 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 gracias por todo suscríbete 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 suscríbete